El presidente, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha logrado una impresionante victoria en un lugar muy importante para el inicio de la contienda electoral en los Estados Unidos. Donald Trump obtuvo una victoria aplastante en las primeras primarias republicanas de esta carrera presidencial del 2024, llevándose a casa tres veces más delegados que su oponente más cercano y más del 50 por ciento del voto popular, algo que por supuesto, por supuesto llegaría a poner en duda, digamos que no sólo, no sólo el hecho de que la mayoría de los ciudadanos no confían en otros, en otros candidatos republicanos, vemos cómo está De Santis, cómo está Kitty y que prácticamente, prácticamente los ciudadanos tienen su confianza puesta en el expresidente Donald Trump. Esto podría llegar a ser un reflejo de las elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo en noviembre, porque en su momento, cuando le tocaba al expresidente Barack Obama, precisamente estas primarias en Iowa, él logró vencer a Hillary Clinton. Simple y sencillamente, digamos que es un parteaguas de cómo se observa la inclinación de los votos, cuando más del 95 por ciento de los sufragios contados tras el caucus de este lunes en Iowa, Trump tenía el 51 por ciento del electorado y 19 delegados que estaban inclinados hacia la preferencia de Trump, muy por delante de sus rivales republicanos, Ron De Santis y Nicky Halley, quien obtuvieron 21.3 por ciento de los votos y el 19.1 por ciento respectivamente. Al principio, al principio se notaba una inclinación muy diferente dejando a Nicky Halley en segundo lugar y Ron De Santis ya estaba, ya estaba patinando el tercer puesto. Pero aún así, el 20 por ciento no le alcanza a Ron De Santis para hacerle frente, para hacerle frente a Donald Trump. De Santis ganó ocho delegados y se mantuvo en el segundo lugar, mientras que Halley obtuvo siete delegados. Cuando la carrera llegó a su fin última hora de la noche, Trump escribió una publicación en sus redes sociales agradeciendo a sus seguidores en Iowa y escribió, los amo a todos. Esta victoria llega inmediatamente después de que las encuestas favorecían precisamente a esta favorita, una encuesta de la NBC News, donde precisamente se decía que, digamos, Donald Trump tenía una ventaja de casi 30 puntos sobre los demás candidatos y esto se hizo realidad. Mientras que esta misma encuesta colocaba a la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nicky Halley, en segundo lugar, el puesto número dos fue de hecho para De Santis, el actual gobernador de Florida. Antes de regresar a casa, Halley lanzó una crítica, una crítica muy intensa a Donald Trump. Les dijo a sus seguidores si quieren seguir adelante sin más venganzas. Si quieren avanzar con un sentido de esperanza, únanse a nosotros en este caucus, no a Donald Trump. Pero, pero, ni todas sus promesas y prácticamente promesas que muchos no no confían en que llegue a cumplir, pues, simple y sencillamente logró vencer a Donald Trump en una, en una victoria arrasadora. Mientras tanto, el recién llegado republicano Vivek Ramaswami, él quedó en cuarto lugar, con el 7.7% de los votos, pero no obtuvo delegados. Esto prácticamente lo deja fuera. En un momento vamos nuevamente a hablar precisamente de Vivek Ramaswami. Mientras tanto, esta victoria de Trump en Iowa sigue a una importante campaña en este estado, superando ampliamente su desempeño en la carrera del 2016, que finalmente ganó el senador de Texas, Ted Cruz. Según AP, este famoso, esta famosa agencia, el equipo de Trump prestó muchísima, muchísima atención a construir una operación digital y de datos muy sofisticada para poder interactuar regularmente con posibles partidarios. Y finalmente tener ese acceso, esa cercanía con los ciudadanos fue lo que prácticamente llevó a Donald Trump a la victoria en Iowa. Pero, ¿por qué hablamos precisamente de este candidato republicano Vivek Ramaswami? Resulta, resulta que este posible, presunto candidato de los republicanos, después de quedar en un cuarto lugar, no obtener delegados y solo tener el 7.7% de los votos, tomó la decisión, tomó la decisión de abandonar la carrera por la Casa Blanca. El cuarto lugar en estas primeras primarias republicanas prácticamente demuestran que no tiene un respaldo para ser el favorito del partido republicano. Está notando, por obvias razones que el expresidente Donald Trump, quien obtuvo esta victoria aplastante en estas asambleas electorales, es el favorito y va a seguir esta línea en el resto de los estados. Esto es lo que la mayoría de las encuestas han logrado, digamos, apreciar. ¿Por qué? Porque finalmente Trump en este momento está manifestando una campaña muy interesante, en la cual siempre recalca, yo fui el único presidente que no creó una guerra, que no creó ningún conflicto. Estábamos bien. Quizás económicamente ya se tenían ciertos problemas, pero llevaban, llevaban un largo historial de presidentes demócratas que lo único que hacían eran crear conflictos, era crear guerras, era impulsar este tema de la defensa en lugar de realmente observar a los ciudadanos. Y con esta campaña es precisamente como Donald Trump ha logrado tener una preferencia del electorado. Al mismo tiempo, vemos cómo ese empresario estadounidense de ascendencia india de 38 años, Vivek Ramaswamy, prácticamente demostró, demostró que independientemente de la preferencia del electorado hay un poco, hay un poco de sentido común. No gastar, sobre todo no gastar y sumarse. Decir, bueno, no me quieren a mí, entonces vamos a apoyar al candidato que la mayoría de los ciudadanos considera no sólo lograría el triunfo contra el partido demócrata que en este momento se encuentra en el poder, sino que más adelante podría generar una situación de mayor beneficio para los ciudadanos. Este candidato, que se había mostrado un poco escéptico sobre la membresía de Estados Unidos en la OTAN, también hizo el anuncio mientras se dirigía a sus seguidores en Desmoines, precisamente a la noche de ese lunes, admitiendo que su campaña no logró la sorpresa que querían dar esa misma noche, que no lograron darle la vuelta a Donald Trump. No hay un camino, dijo, para mí, para poder ser el próximo presidente, sin cosas que no queremos que sucedan en este país. Pero a partir de este momento vamos a suspender esta campaña presidencial. Ramaswami reconoció que apoyaría a Donald Trump, a quien describió como el único otro candidato de Estados Unidos primero, y agregó que ya lo había felicitado por su victoria. Ahora, ahora en el futuro, tendrá todo mi respaldo para la presidencia. Sobre todo porque Ramaswami tiene esta misma, digamos, inclinación política que Donald Trump. Alejarse completamente de la OTAN, dejar de mantener a otros países, dejar, digamos, de regalar los recursos económicos del país. Por eso Ramaswami tendría, digamos, que una unión, una alianza con Donald Trump, que no se vería hipócrita. Por el otro lado, vemos precisamente como Kitty, la que quedó en segundo lugar. Kitty Halle, ella prácticamente está alejándose de Rusia, no quiere tener nada que ver con Rusia, sigue más o menos el mismo discurso que los demócratas, y que podría ponerla, digamos, en una situación un poco incómoda con los, con el electorado republicano. ¿Por qué? Porque prácticamente la mayoría de las personas ya no quieren tener este conflicto con Moscú, porque muchos consideran que precisamente esta separación o esta discusión que logró generar el actual presidente Joe Biden con, con el, con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sería lo que, lo que tiene precisamente a Estados Unidos en una situación económica lamentable. Por eso, el, digamos que la inclinación del voto hacia Nikki ya no es tan favorecida, porque muchos consideran que ella prácticamente busca seguir la misma línea contra Rusia que tiene el actual gobierno de Joe Biden. Ramas Guami, que era el republicano más joven que competía por esta nominación presidencial, ha llamado mucho la atención de los medios en los últimos meses, sobre todo cuando calificó la retirada de Estados Unidos de la OTAN como la única idea razonable, y expresaba también su voluntad de revaluar la participación de Estados Unidos dentro de la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo porque la mayoría considera que este grupo, la ONU, no ha hecho un buen trabajo con respecto a los conflictos actuales, tanto el de Rusia como el de Ucrania, al tomar un partido cuando se supone que debería ser un organismo neutral, y por supuesto en el tema de la, de la OTAN, con la cantidad de recursos económicos que se han entregado y que no ha funcionado para absolutamente nada en el tema del conflicto, al mismo tiempo que vemos cómo se están empezando a realizar algunas alianzas para enfrentar o hacer un enfrentamiento, mejor dicho, en lo que sería Oriente Medio y por supuesto entre China y Taiwán. Por eso, por eso llamaba mucho la atención este joven candidato, porque precisamente tenía una ideología muy parecida a la de Donald Trump. Trump está muy, digamos, inclinado hacia la idea de alejarse de la OTAN, e incluso la propia Unión Europea ha dicho que Donald Trump es un peligro para la OTAN, porque prácticamente podría alejar a Estados Unidos de este organismo, siendo precisamente Estados Unidos el líder de la OTAN. A pesar de que exista James Toltenberg, el actual jefe del organismo, realmente sigue las órdenes y comandos de Estados Unidos. Por eso, por eso muchos temen que llegue a regresar Donald Trump. Por eso, Ramaswami también, digamos, que ha sugerido que el motín del 6 de enero en el Capitolio, en el que los partidarios de Trump intentaron impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones del 2020, también pudo haber sido un trabajo interno. Este, orquestado por agentes federales, para que veamos una situación en la cual precisamente Donald Trump no pueda participar en las elecciones. Le tenían miedo desde el 2020. Prácticamente Trump perdió las elecciones por la pandemia del COVID-19 y porque hubo ligeros fallas en lo que sería el hacer frente a la pandemia. Pero finalmente Trump pudo haberse quedado de no ser por esa precisa situación. Y ahora vemos cómo, pues, prácticamente Joe Biden tampoco pudo hacerle frente a los estragos de la pandemia. Y sumado a las guerras que quiere o se están orquestando por parte de Estados Unidos, muy probablemente los ciudadanos, o por lo menos de acuerdo con las encuestas, observa una ligera o muy, muy fuerte inclinación para que sea Donald Trump el posible vencedor de las próximas elecciones. Pero esta ya fue la primera victoria. Esta fue la primera victoria. Falta ver cómo queda Biden, sobre todo, sobre todo porque para muchos la edad del mandatario juega mucho o juega un papel muy importante en estas próximas elecciones. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.